La marca Jack es reconocida por su experiencia y por su confiabilidad en los vehículos de trabajo, especialmente en los camiones de tamaño medio que ya tienen varios años de venderse en Costa Rica. Toda esa experiencia la están pasando a vehículos como este, que son pick-ups. En este caso es el nuevo pick-up T8 que acaba de llegar a Costa Rica a uno de los segmentos más competitivos, que es el de tamaño medio. Vamos a conocer todos los detalles de este modelo en el siguiente video. Con un diseño bastante robusto y atractivo, este Jack T8 destaca por sus características principalmente en la parte frontal. ¿Qué vamos a hablar de diseño? Porque tenemos las luces LED y esta gran parrilla cromada con las letras Jack en color rojo en la parte principal. Un poco más abajo tenemos unas protecciones para que nos ayuden en el tema del off-road y luces de halógeno. Las luces delanteras y las luces traseras son en LED. Vamos ahora al costado porque por acá destacan las llantas que tienen una dimensión de 18 pulgadas con un diseño de aro bastante bonito y por acá tenemos los estribos que nos ayudan a entrar de manera más fácil al vehículo. Por acá tenemos los espejos retrovisores que tienen la señal y en la parte trasera vamos a comenzar destacando estos amplios pasos de rueda que están formados con molduras en color negro y este roll bar que le da al vehículo un aspecto un poco más deportivo. La verdad que el conjunto se ve bastante bien. Vamos por acá a ver cómo es el tema de las luces porque tenemos unas luces LED con un diseño cuadrado. Por acá tenemos dos cámaras que nos dan la visión cuando echamos en reversa y la apertura de la batea es bastante fácil, la tapa no pesa mucho. En cuanto a la batea tenemos cuatro ganchos para fijar la carga, nos da una capacidad de carga de 900 kilogramos, la batea tiene dimensiones de 1.5 metros de ancho y de largo con 47 centímetros de alto. También la batea está forrada en este material que le da mayor protección y mayor durabilidad. Y en cuanto a las dimensiones en general tenemos un vehículo que mide 5.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.8 metros de alto con 3 metros de distancia entre ejes. En cuanto a la capacidad de arrastre tiene 1.970 kilogramos de capacidad y en cuanto a los ángulos tenemos 30.9 grados de ángulo de ataque y 23.3 grados de ángulo de salida con una distancia libre al suelo de 22 centímetros, lo cual es bastante bueno para un vehículo de estas características. El peso total del vehículo, el peso bruto es de 2.870 kilogramos. Ahora vamos a hablar de las características mecánicas, pero primero les quiero mostrar cómo abre la tapa del motor y vean que es hidráulica, lo cual es un muy buen detalle de equipamiento que no todos los vehículos del segmento traen. El motor y todos los acabados la verdad que se ven bastante bien, cuenta con un motor de 2.000 centímetros cúbicos turbo diésel intercooler common rail, que da 136 caballos de fuerza con 320 newton metro de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades que es de relaciones bastante cortas y también con tracción 4x4, o sea la única versión que se vende acá tiene todas esas características. En el interior de este jack T8 vamos a destacar que la tapicería es en eco cuero y también cuenta con unas costuras rojas, los asientos que le dan pues un aire un poquito más deportivo, esa misma costura roja la vemos acá en las puertas. Tenemos materiales suaves en la parte principal del tablero y también aquí en las puertas, en una sección de las puertas, arriba si tenemos materiales duros por un tema también de durabilidad y limpieza en este tipo de vehículos a veces es mejor el material duro. El volante tiene también eco cuero, está forrado en eco cuero, tiene un buen tacto, tiene unas costuras por acá, en la parte izquierda tenemos el control crucero, en la parte derecha los controles de la pantalla y hablando de la pantalla es una pantalla touch de 8 pulgadas que nos da conectividad a través de bluetooth. La pantalla tiene bonitos colores y también tiene un buen tacto, adicionalmente cuenta con cámara de retroceso y sensores también. Vamos acá al aire acondicionado convencional y un poquito más abajo tenemos los botones de la tracción, el 2H, el 4H y la reductora 4L y el control de tracción que se puede desconectar desde acá. La consola principal está forrada de un material color aluminio brillante y también tiene este detalle que oculta un puerto USB y la toma de 12 voltios. Dos espacios para poner botellas, una guantera por acá y freno de mano convencional, eso es básicamente lo que tenemos por acá. En el tablero también cuenta con un diseño análogo convencional con la computadora de bordo acá en la parte central y en la parte izquierda tenemos los controles de los espejos retrovisores y las luces que cuentan con control de altura. Por acá ya tenemos la botonera para los vidrios eléctricos, otro espacio por acá para poner unos lentes y bueno, es un vehículo con un diseño limpio, funcional. La verdad que está bastante bien para el segmento. Vamos a ingresar a la segunda fila de asientos y para eso es bastante útil el estribo y la agarradera que tenemos por acá. Es muy sencillo subirse. Ahora les quiero contar que el asiento trasero tiene una función de plegado que nos va a permitir poner carga o subir algunos objetos y aprovechar mejor el espacio con el que cuenta el vehículo. Ya una vez aquí adentro pues pueden ver que está en mi posición de manejo, el vehículo tiene bastante espacio. También hacia el techo cuenta con bastante espacio. Tenemos la misma tapicería con costuras rojas que tenemos en la parte superior. Y un detalle interesante es que el respaldo de los asientos no es tan vertical como en otros modelos que la persona suele ir así. Aquí tenemos un grado de inclinación que lo hace más confortable. Para ver el desempeño de este Jack T8 nos vinimos a una ruta off-road que la verdad está bastante exigente porque por ejemplo acá vamos en un ascenso muy fuerte. Está muy quebrada también y con la lluvia de estos días el terreno está suave. Por acá estamos sintiendo varias cosas. Nos damos cuenta primero que el motor, este 2000 Turbo, responde bastante bien. Por ejemplo acá estamos circulando con la doble tracción, no hemos utilizado la reductora en ningún momento. El vehículo se ha desempeñado bastante bien. Este 2.0 con 136 caballos y principalmente con esos 320 Nm de torque. Responde muy bien, sin embargo hay que saber cómo manejar el rango de revoluciones. Por ejemplo, bueno acá vamos subiendo y como pueden ver está muy quebrado y el vehículo responde mejor en las 2000 revoluciones. Si se mantienen esas revoluciones va muy bien. Lo mínimo que se debe dejar que caigan las revoluciones es a 1500. Entonces hay que aprender a jugar con eso, con los cambios en la transmisión. Y hablando de la transmisión, las relaciones son bastante cortas. Tenemos una transmisión de 6 velocidades y son bastante cortas. Entonces lo notamos en autopista que el vehículo de segunda a tercera da muy buena entrega de potencia. En tercera se mueve muy bien, de tercera a cuarta también. Y en las revoluciones altas va muy muy bien. En baja, por ejemplo, aquí ya superamos las 2000 revoluciones, hacemos el cambio. Y el vehículo mantiene el rango de revoluciones. Otro tema tiene que ver con la suspensión. En este vehículo tenemos una suspensión bien calibrada. Adelante tenemos suspensión de doble horquilla y atrás eje rígido con hojas de resorte. Esta suspensión trasera pues lo que priva es la carga. O sea, nos permite tener muchísima más carga en la batea para un vehículo que se utilice en condiciones de trabajo. Esa es la mejor suspensión. Pero si salimos, por ejemplo, con la familia vacía, hay algunos vehículos con ese tipo de suspensión que son muy brincones. En este caso, adelante, los ocupantes van muy bien. Tenemos doble horquilla, pero atrás también el ocupante pues siente cierto movimiento de la suspensión, pero no es algo que moleste, como se puede encontrar en otros modelos de esta categoría. Entonces tenemos una suspensión bien calibrada adelante y atrás y un desempeño muy bueno en el rango de revoluciones correctas en condiciones off-road. Para hablar del equipamiento de seguridad voy a destacar un sistema que en este recorrido se nos hizo muy útil y es el asistente de salida en pendiente, el Hill Holder. En este caso nos sirvió muchísimo porque había que hacer salidas en cuestas empinadas a un régimen de revoluciones alto. Había que esperar a que el vehículo le entrara el turbo y entonces fue muy útil porque te mantiene el vehículo detenido para poder hacer bien la salida con las revoluciones correctas. Y adicionalmente vamos a repasar en cuanto a seguridad, que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, con ABS, con EBD, con control de tracción, control de estabilidad y doble bolsa de aire frontal. Ese es básicamente el equipamiento de seguridad de este Jack T8. El Jack T8 se vende en Costa Rica en una única versión que tiene un precio de $33,490 dólares. Sin embargo, por este mes de septiembre tiene un descuento de $4,000 dólares que usted lo puede aplicar en el precio final del vehículo, en mantenimientos o en la prima incluso. Así que el precio actualmente es de $29,490 dólares. Usted lo puede encontrar en Inchcape que cuenta con la división de vehículos de trabajo de Jack y un tema muy importante es que cuentan con entrega inmediata. ¡Suscríbete al canal!